MIRINERO Miguelón, rapeando en estéreo Jato Gallego Hey, mirad todo lo que os saquéis, vuestros amigos os han traído Pero lo más bonito es que con vosotros queremos compartirlo Nos contasteis una historia muy bonita de como este bebé se concibió Y a todos los aquí presentes nos emocionó y nos tocó al interior de nuestro corazón Por eso es hora de seguir escribiendo esta historia Porque ya es leyenda, es presente, es futuro Y vosotros, acostumbrados a hacer el mejor en duro Yo os lo aseguro que esto no va a ser mucho más duro Una nueva vida, un nuevo ciclo, será genial, yo lo aventuro Mirad cuántas cosas tenéis aquí para empezar Mil pañales y uno más Pero no os debe de preocupar porque yo sé que todos los vais a gastar Porque ese bebé como cualquier otro no para de cagar Por eso ya es hora de cambiar los pedales por los pañales Las barritas por las papillas Eso sí, este en una cosa no va a cambiar Y en la ropa que tú vas a usar Porque mira que es ancha de cojón en la ropa de premamá Y entre biberón y biberón rapeando aquí el Miguelón Siempre de corazón y emoción Y cuando os habéis dado cuenta este niño ya habrá crecido Y todos vuestros sueños se habrán cumplido Yo ya me puedo imaginar Una, dos, tres y otra vez Juntos a los tres en vuestra pulmonita de camping De senderismo o alpinismo Si es que me da lo mismo que me da igual Che, Marababa, que se caerá Marababa, que se caerá Que se caerá La de Miguelón Mola Mola Esther Me enseñaste a escribir un día tu nombre con H H de honestidad, de humildad, de honradez De heroína Y de himno Porque eres un himno de todas las mujeres Pero una cosa te va a decir el Miguelón que no te has de olvidar Donde vayas y con quien vayas me da igual Lo llevas escrito en la mirada Forever woman warrion en la eternidad Hu Ok, ok Yeah, Miguelón En el micrófono No, 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 no Nos vamos Vamos lapeando Yeah Para allá A fondo Hu 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 Oh yeah Hu 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 Hu